Un día hablando de estética, él me comentó que había hecho un tratamiento en Clínicas d'Orsia y a raíz de ahí yo me animé a llamar para pedir una primera cita y fue ahí cuando empezó mi buena experiencia en Clínicas d'Orsia que fue llegar a la clínica, tener un buen trato, me han explicado muy bien el tratamiento claro y conciso, donde me han dado una seguridad para que yo pudiera avanzar y empezar con el tratamiento lo que más me gustó fue el trato del personal y sobre todo el tratamiento y la doctora que me han hecho sentir muy relajado y sobre todo que el resultado final es brutal Para mí la belleza inteligente es ser uno fiel a sí mismo, quererse a sí mismo y hacer el tratamiento que quiera, por supuesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video